Hola a todas las chicas de Bluetooth Aquí les vamos a mostrar la coreografía de Reggaeton Lentos ¡Rolito! 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 Lo siento, es lo que pasa es que... ¡Está cargando! ¡Aaah! ¡Rolito! ¡Tenía de mierda! ¡Rolito! ¡Rolito! Y se descompuso más o menos ¡Está cargando la tele! Entonces tenemos que ver ¡Chau! Adiós en el próximo video